bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos star wars manga los stars volumen 3 este es el tomo final que cierra la adaptación al estilo manga en tres tomos de la novela de claudia gray estrellas perdidas una novela que ya fue publicada aquí en españa de manos de planeta cómic y la verdad que para mí una de las mejores novelas de este nuevo canon de star wars muy 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 recomendable y de hecho esta adaptación de manos de haruichi si no me equivoco y no lo pronuncio mal pues es una adaptación que a mí me ha gustado muchísimo el dibujo es muy muy claro es muy divertido en algunos casos y tenemos una adaptación muy fresca con un dibujo fantástico y la verdad tres tomos que esperemos que en algún momento nos lleguen aquí a españa de manos de planeta cómic ya sabéis que a mí me encanta el manga y ojalá sigan adaptando diferentes novelas del canon incluso de leyendas aquí tenéis los tres tomos como hemos ido viendo el volumen 1 volumen 2 volumen 3 que la lectura os acompañe y 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